¿Qué hora es chicos? La hora de Somaili ¿Qué hora es chicos? La hora de Somaili Somaili Castro Ha llegado Ha llegado la hora más esperada de este programa La hora más divertida, la hora más amena La hora yuppie que tiene cultura Ha llegado el momento de que seamos uno, tú y yo, yo y tú Un momento de penetrarnos, de comernos, de besarnos De hacer lo prohibido, rico y delicioso ¿Pero por qué es que tú le haces eso a ella? El escupitajo siempre cae bueno Vengo con cambio ¿Vienes con cambio? ¿Te vas a operar? No, yo compro un ticas así de pareja Hoy como que quiero hacer cosas de pareja A ver, a ver, dale Yo quiero que tú me digas, cariño mío Eso que dejaste o empezaste a hacer Cuando te metiste en una relación Yo dejé de buscar mujeres en la calle Más que obvio Pero también es válido Escúchame, no me limite mi respuesta Yo dejé de buscar mujeres en la calle Dejé de utilizar Tinder Dejé de query en la calle Y dejé esas cosas Yo dejé de hacer en vivo a través de la cuenta de Cultura de O Pila de Freco Porque cuando yo estaba soltero Yo entraba a ese live de Instagram Ustedes saben lo que se conectaron Y yo estaba suelto como gavete Ya yo solté eso Ya yo entré a las de que bendiciones Dios lo bendiga ¿De qué hablamos hoy en el radio? Yo dejé de hacer dieta ¿Es verdad? Sí, total Con hamburguesa de todo Yo no entiendo Yo me enamoro y pierdo mi alimentación Te lo juro Las mujeres somos expertos en eso ¿Es verdad? Y más si el hombre cocina Sí, sí O compra comida Sí Eso es así pero ya no más Eso es así pero ya no más Ya no más ¿Cómo era la pregunta? Repítemelo O sea, ¿cuál fue esa cosa que dejaste o empezaste a hacer? Porque también puede que empezaste Ay ¿Cuándo te metiste en una relación? 531-9650 Llámame ahora aquí a Ritmo 96.5 Y responde a la pregunta de Somaili Yocono tenía una cuestionante ¿Por qué tú me dices así? Por los lentes ¿Y quién es esa? La esposa de John John Lennon Ah, ya Yocono, la china, la loca Oye Dale Cuando yo tenía amores Yo empecé a ir a teteos Ah, sí ¿Eso empezaste a hacer? Empecé a hacer porque ya no voy a hacer ¿Tú no ibas? Antes No, esa era una novedad para mí, mi amor Y yo estaba Pascinada Mira, tiene una botella entre los senos Pero tú puedes ir a un teteo con los tigres Porque si yo te invito a un teteo Pero la pregunta es la pregunta Es de pareja Perdón, exacto La pregunta es No, es un comentario aparte Ah, ok 531-9650 Estamos aquí en Cultura Radio con la hora de Somaili ¿Cuál es la pregunta para que Fiorella diga? Esa cosa que dejaste o iniciaste a hacer En el momento en que te metiste en una relación Dejé de gastar mi dinero Guau Dios mío Qué maldita reporte Mira, vamos con la llamada No es una vaina de... ¡Halo, buenas! Buenas Buenas Ajá Cuando yo inicié una relación con una chica Ahí fue que yo empecé a hacer BDSM BDSM Ajá ¿Y qué es lo que le haces? Cuéntanos más Ella ya estaba seteada Ya en su casa Ella tenía todo amarrado Arriba Y yo nada más la enganchaba La amarraba Y tú sabes Entonces, una pregunta, brother Y tú hiciste el test de BDSM ¿El qué? ¿El examen de BDSM ¿Tú lo hiciste? No, porque yo no iba a tener ningún tipo de título Ni de maestro ni nada Ella era mi novia Ah, ella era tu novia Entonces, ella tenía todo en su casa Pero yo entiendo lo que tú dices Se ve que tú sabes de eso Sí, sí, pero una pregunta Ella tenía todos los elementos en su casa Y te enseñó a ti Ella quería que yo fuera el maestro temporalmente su dueño ¿Y qué fue lo más extremo que llegaste a hacerle con el BDSM a ella? Extremo Fisting, un par de latigazos, la jorcaste Trompa Ah, no Una vez ella se desmayó en el medio del acto Yo la desperté a galleta y después seguimos igual La se desmayó a galleta Gracias, no más preguntas, su señoría Excelente Gracias Yo una vez también me desmayé No más preguntas, su señoría ¿Qué? Yo una vez también me desmayé ¿En el sexo? Sí Ah, estaba rico Sí, me estaba enhorcando Uy, qué rico Dicen que los jorgamos son heavy, hay que hacer el caos Entre la vida y la muerte ¿Cuál es la pregunta que se me olvidó? Esa cosa, cariño mío Que dejaste de hacer o empezaste a hacer al momento de entrar en una... Buenas Me pedí el número de hermana Dime ¿Qué es lo que muchachones? Tranquilo Bueno, yo lo que hice fue una limpieza de mi celular Alborré todo por lo que tenía Todo esto y me puse a ver video de cocina Porque me gustaba ver cocina de ella Bien El diablo Y aprendí de cocinar desde la vuelta Buenas Bien Dime Eh... ¿Cuál es la pregunta? Cosas que dejaste de hacer La llamada número 61 Joana Tranquilo Siempre estamos a recibir Me va a pagar el pasaporte Cosas que dejaste o empezaste a hacer cuando iniciaste una relación Bueno Yo creo Creo yo Que lo único que dejé de hacer fue como O sea Dedicarle Dedicarle menos tiempo Al trabajo O sea Yo me la mataba trabajando Y hacía más dinero Y tú sabes Ahora por sacarle su tiempo a la tipa Y si Vamos a ver si te consiguió uno del pasaporte Gracias por la pizza, papá 531-9650 Estamos en la hora más amena aquí en Ritmo 96 Por Cultura Radio Llámame Wow A Somaili que tiene la pregunta Coge la llamada Dale la pregunta de nuevo Esa cosa, cariño mío Que dejaste o iniciaste a hacer Al momento de entrar en una relación Oh Yo Después de que empecé una relación Sí Empezó la olla Wow Ni una vez Dejaste de tener dinero Se consiguió una piorela Créeme mi hermano Créeme mi hermano Que te entiendo y te comprendo Mira me escribió una amiga aquí Bueno Espérate Dame un segundo Dime Dime Hola Hola Cada vez Cada vez que comienzo una relación Dejo de hacer una o dos cosas Porque yo le pongo un ultimato A la jovencita Yo o dejo de cocinar O dejo de De lavar Uno de los dos Casi siempre Termino dejando de cocinar Ah Ya Gracias ¿Qué te iba a decir? Yo tengo una amiga Espérate A el nadie le ha escrito A el nadie le ha escrito No, no Míralo aquí Lo que pasa es que El pana que llamó Con lo de BDSM Me tiró Una persona conocida Ok La vuelta es que Yo tengo una amiga Que me escribió Que me dijo Que ella comenzó a afeitarse Después que se metió En la relación Ah Claro La mayoría de las mujeres Yo también La mayoría de las mujeres Y ya cogí confianza Y ya debo afeitarme otra vez A el diablo Aló Dímelo Lo arreglo Lo arreglo Buena Cuéntame Trío sexual Trío sexual Pesate ese trío Pesate ese trío Pero eso Maduro como cuatro meses En relación Porque sea así Pero cuántas veces Hicieron trío Papá ¿Cuántas veces Hicieron tríos Cuatro meses En relación Cinco Uno a la semana Wow Fueron con amigas O personas desconocidas Con amigas Y con amigos Oh Jugando a espadita Pero abierta Abierta Y él Buenas Dímelo Oye La mayoría De los que han llamado Están hablando mentiras Porque cuando tú Empiezas una relación nueva Tú te alejas De todas tus amistades Porque tú quieres Estar con esa sola persona Para que sepas Para que no te la quites No te la roben Y tú quieres Derte ya con esa gente Es verdad A menos que vayan A hacer trío Él tiene razón Uno empieza a soltar A los amigos Pero a menos que vayan A hacer trío Con los amigos Ah también No puedes soltar Las amistades Tienes razón Fiorella Tienes que estar Tienes que mantener Amistad Exacto Tú sabes No puedes Amistad con Lili Si te metes a amores Todos los fines de semana No tienes amistad Con Fiorella y Lili Porque nadie sabe Amiguis Yo no pierdo amigas Por amores Es verdad No Tú las unes Claro La incluye Y hacen trío Para que esto Quiere saber eso 531-9650 Ay pero es una pregunta Te la habrá más amena De Cultura Radio Por Ritmo 96.5 Llámame Y conversa con Somail Esa cosa cariño mío Que dejaste O empezaste a hacer Al momento de entrar En una relación Buenas Mi gente Buenas noches Buenas noches Ajá Yo soy ex militar Ajá Y Todas las promociones mías Son de barrio Dígase Huaricano Hermano Herrera Y todos los sábados Y domingos Estábamos de matines En Herrera Desde que me metí En una relación Adiós matines Adiós amigo Adiós calle Wow Que triste Ay deberías aconsejar a varias personas Para que sigan tus pasos Tengo una amiga Que me dijo Que desde que se metió en amor Dejó de odiar a los hombres Bueno No porque es que ya Desde que ya Desde que terminan Nosotras somos así Porque si yo estoy en amor con él Y yo lo amo a todos ustedes Ustedes son excelentes seres humanos Ahora es que terminan Ya O de todos los hombres Uno perro Yo tengo una amiga Que me dijo Que dejó de acostarse con mujeres Wow Yo también tengo una amiga De verdad que hacía eso Y dejó de acostarse con mujeres Cuando se metió en amor Porque si a novio no le gusta No Hello Hello Dímelo Bueno yo Yo dejé De beber romo Y me dejé Lamentablemente Dejó de beber romo De beber romo Buenas Ah se fue esa Dime Pero por qué así Como tan drástico Bueno seguro ya no Porque ustedes las mujeres No se hacen cambiar drásticamente Eso no es Ay que habla Depende Que Yoko Ono estaba silenciada Depende del efecto Dale Yoko Ono Pero puedes respetar a Lili Por favor Yo no le respeté Yo le dije una opinión No no Tú le estás poniendo Un sobrenombre No 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 Es un sobrenombre inteligente Todavía el sol de hoy Es tendencia Yoko Ono Dime Que depende del efecto Del romo en la persona Porque a mí ahora Me mandan a beber Ah wow Si a mí Yo también comencé a beber ahora Le conviene Que yo beba Porque tú sabes Por dónde voy Desde que me he oído trago Tú sabes por dónde voy Palo Oye Te voy a hacer una anécdota De una conocida Digo va a ser corto La para Como dice Eri Alguna mujer hace que eso Estaban ligando con otras mujeres Y de repente Viene Y tú la ves O sea Yo tenía como ¿Cuánto? Como cinco meses Seis meses que no la veía Y de repente Se había metido con un tigre Y tenía un muchachito Y yo digo ¿What? Pero esta mujer Toda su vida fue Tú sabes Variando para el otro lado Lesbiana Lesbiana Gracias Segunda que dejé de volar Tanta chichigua en mi casa ¿Cómo es eso de volar chichigua en la casa? Ok Dejó de jugar dados en su casa ¿Tampoco? No Dejó de jugar dados Ah Ah Volar chichigua Ok Le llegaste Ese parece un paso de baile Exacto Si no Pero sigue con una sola mano Ok 531-9650 También uno se consigue Perdón ¿Cuál es la pregunta Somaili? Esa cosa cariño mío Que dejaste o iniciaste Hacer No sé si lo dije bien Ahora me confundí Eso mismo Cuéntalo ¿Cuánto entraste en una relación? Llámame Iniciaste Buenas Buenas noches Dime a ver ¿Qué empezaste o dejaste hacer? Eliminé mi perfil de Tinder Bien Bien por ti Y bloqueé mucha gente de Whatsapp ¿Y por qué los bloqueaste? Wow Porque Sí Porque Me eliminé el ganado ¿Cuál es tu nombre? O sea pero tú ¿Cuál es tu nombre? Dice ella Paola Tía Paola Sí Está bien Dios te bendiga mi amor Paola Paola una última pregunta para ti ¿Y por qué la eliminaste Si no ibas a tener nada con ellos? No Lo que pasa es que muchos hombres Y te lo digo por experiencia Propia Muchos hombres no entienden el no como respuesta Entonces yo Me programé Me computé para una persona Y empecé a decir No, no, no No entendía Bueno bloqueé todo el mundo Pero debo de entender Como han contado muchas mujeres aquí Eso está bien Que tú bloqueas a todos Pero siempre deja uno o dos Que son los prime Por si acaso Mi amor Depende Mira ¿Y el novio tuyo cómo se llama? Tú encuentras uno mi amor Que te da aquella salsa Que te hace borrar Bueno Pues ya borró con la salsa que le dieron Mira, ¿y cómo se llama el novio tuyo? Ay, Alexis Ay, qué rico Gracias Pensó que era su novio Gracias Paola De eliminar la gente De bloquearla Uno bloquea porque a veces Hay hombres que no entienden que no Que te tienen una relación o algo Y te siguen escribiendo Entonces imagínate que tú tengas ahí Estás con tu pareja Y te empiezas a llegar Que te quieren dañar la relación Entonces te llegan muchos mensajes Y así tú no respondes nada Eso molesta Te apoyo Eso molesta Me dicen aquí Me dicen aquí Me dicen aquí Una mujer Pero también de la parte De la otra persona Pero aquí donde En el mundo imaginario No me escribió Yo tengo el mensaje aquí Me dice aquí El ganado no se elimina Se deja hibernando Claro Claro, se archiva Nunca El ganado nunca Nunca se bloquea Es una locura Tú estás dura con ese flow Buena Dímelo, cuéntame Yo hice como Paola ¿Qué hiciste? Eliminé todos los mangos Eliminó todos los mangos Eso sí El hombre sí tiene que eliminar La mujer nunca debe De eliminar el ganado Pero los hombres Tienen que bloquear Porque se ponen intensas Esas mujeres se ponen locas Y te dañan la jugada Yo di a Antonio Bandera Duramente También uno Por lo menos Antes te la pasabas Más con personas solteras Después cuando uno tiene parejas Y empiezas a pasarlo Más con personas con parejas Algunos, no todos Me gustó Ahí tuviste Hasta Lili Corrigió ahí Hasta Lili Voy a ir al live de YouTube A ver, están dejando comentarios Los chicos ahí Para que no me digan Que yo lo leo Léeme pal, por favor Eliminamos los números Como Pizza Hut Y Farmacia ¡Los códigos! ¡Los códigos! Se fue esa Voy a recibir una última llamada Al 531-9650 La pregunta de Somaili ¿Qué fue eso que dejaste de hacer O empezaste a hacer Cuando te metiste en amores? Yo cuando me metí en amores Dejé de masturbarme Pero ahora es que yo me doy dudas Yo nunca Ahora es que yo me voy Yo nunca lo dejo Ya no es necesario Pero ahora es que yo me desbarato No, no Mi necesidad está cumplida Pero yo me estoy desbaratando Más horas como estaba soltero Yo me tengo que desbaratar diario Buena Pero yo no entiendo Joan dice que cuando se levanta Dime Yo voy Somaili Te voy a pedir permiso Para variar un poquito La pregunta Dígame ¿Qué yo empecé a hacer Después de que me salió preñar Compra trate Ah, bien Hasta el sol de hoy Y le sigue dando, ¿verdad? Le sigue dando cuando estaba preñado No, claro Claro que sí Hombre responsable Con su madre y con su hijo Bien hecho En todos los sentidos Claro Bien hecho También aprovecha Que la mujer embarazada En el ano ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es más flexible Se siente más rico Dígame Yo no diré nada Además, según bien Discovery Discovery Home and Health Las mujeres cuando dan a luz Se cagan Sí, claro Obviamente porque ese esfuerzo Obviamente es que te hagas Una persona dijo Que dejó de jugar videojuegos Videojuegos Ah, no Yo estoy en contra de eso Bueno Deja sin Felipe Deja sin Felipe Juegos Claro Si está ahí en la casa Jugando videojuegos Claro Que se quede ahí Y no hable por un rato Claro Es así Nada Vamos a una pausa aquí No te muevas Esto es Cultura Radio Envíale un mensaje Como siempre Somaili A la gente Lo importante es Cariño mío Que usted mantenga Su esencia En la relación En la que entre Porque Por eso fue que se fijaron usted Por lo que era No necesita cambiar nada No te muevas No necesito No necesito No necesito Miêuve o traso No necesito No necesito No necesito